El Señor me puso en el corazón de predicar para qué el poder, para qué el poder. Ya le voy a enseñar para qué necesitamos ese poder, para qué poder. O sea, de todas las cosas que hagamos, de todo lo que emprendamos a hacer, en el nombre de Jesús, si no tenemos el poder, le van a decirme lo que hagamos, hermano, o de lo que nos propongamos a hacer. Señor, hablando de la Escritura, en el pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos dice y nos habla de una promesa. Y en esa promesa, el que habla es Jesús mismo, nuestro Dios, nuestro Capitán, el Señor de señores y Rey de reyes. Alabado sea el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recuerdan que cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo caminando sobre la tierra, aún la manifestación del Espíritu Santo no estaba en los creyentes en aquel día. Alabado Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo escoge a doce apóstoles, a doce discípulos, Él los empieza a instruir en la palabra, les empieza a enseñar el Evangelio, empieza a decirles el reino de los cielos se ha acercado, empieza a formarlos, a disipularles, a enseñarles que el reino de los cielos se había acercado hacia la vida de ellos, empieza a formar caracteres, empieza a enseñarles a alejarse del mundo, y empieza Él a instruirlos en la palabra, empieza Él a quererlos, a quererlos meter a la línea, a firmarlos, a formarlos de una manera para que ellos entendieran que el Evangelio no era un poder humano, el Evangelio no es un poder económico, el Evangelio no es un poder político, el Evangelio no es un poder de las tinieblas, no, el Evangelio no es un poder del Senado o del gobierno, el Evangelio es el poder de Dios, Amado Señor, el Evangelio es, dice la Biblia, poder de Dios, si hablamos de un Evangelio estamos hablando de un poder, Aleluya, o sea que el Evangelio no es cualquier cosa, el Evangelio no es un libro cualquiera, o una enseñanza cualquiera, el Evangelio no es de la tierra, el Evangelio viene del cielo, el Evangelio, el dueño de Él, es nuestro Señor Jesucristo, Amén, gloria a Jesús, entonces ve que cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo, Él no escoge una gran multitud, Él escoge un pueblo pequeño, Él escoge a doce, a unos poquitos, ¿por qué no escogió grandes multitudes? sino escogió únicamente a doce, y a esos doce los instruye, los forma, los disipula, y esos doce, de haberles enseñado la palabra, les enseñó el Evangelio, les enseñó el reino de los cielos, les enseñó cómo tenían que comportarse, les enseñó a alejarse del mundo, les enseñó a apartarse para Él, les enseñó a ayunar, les enseñó a orar, les enseñó a que las cosas de Dios son sagradas y puras, Él les enseñó a los doce cómo deberían de permanecer firmes en el Evangelio, les enseñó que iban a tener ataques, les enseñó que iban a tener pruebas, les enseñó los milagros que hacían, les enseñó que si permanecían fiel en el Evangelio, ellos iban a alcanzar la corona de vida eterna, Él los instruyó, Él les enseñó, cómo deberían de comportarse, cuando Él se fuera de esta tierra, Jesús dijo, bueno, yo levantaré a doce discípulos, les enseñaré mi palabra y el Evangelio, y lo que yo demando de ellos, entonces el Señor los prepara, y dice, suficiente, Él por ejemplo, tal vez yo me pongo a imaginar hermano, que cuando el Señor se va de la tierra, después de haber cumplido, el propósito a lo cual, Él vino a pagar el precio de esta tierra, a Él la debe haber dicho cuando resucitó, y dijo, bueno, yo me voy, me tengo que ir, pero no los dejo solos, les dejo al Consolador, y es necesario que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, y me iré a preparar morada para vosotros, entonces cuando el Señor, yo quiero imaginarme, que cuando Él se va, y he recibido allá en el cielo, al haber dicho, bueno, Padre mío, he cumplido la misión, he cumplido lo que me mandaste, di mi vida por la tierra, por el ser humano, morí, cumplí la misión, me despreciaron, recibí el oprobio, no me quisieron oír mucho de ellos, pero yo creo, que el Padre le ha dicho, muy bien hijo, diste tu vida por los seres humanos, ahora, bueno, que es lo que va a pasar, ya tú ya no estás allá, a quien dejaste allá, quienes ahora se encargarán, de llevar la gran comisión, y a tú no estás en la tierra, bueno, yo dejé, a doce, a discípulos, los instruí, los capacité, les enseñé la palabra, les enseñé el Evangelio, les ayudé a orar, les enseñé a ayunar, incluso les enseñé, que iban a tener pruebas, en el camino, que el enemigo, trataría de detenerlos, y de pararlos, y dijo, bueno, ahora que ellos, están en la tierra, que ellos quedaron ahí, con el gran mandato, de llevar el Evangelio, a todo el mundo, les dije que esperaran un rato, porque ya estaban instruidos, ya estaban enseñados, ya tenían el conocimiento, de la palabra, pero les faltaba algo, les faltaba algo, esencial en ellos, porque ya tenían, el conocimiento, de la palabra, ya tenían, ya tenían ellos, el conocimiento, de lo que ellos, deberían de hacer, más sin embargo, también, ellos se dieron cuenta, las aflicciones, que el mismo Jesús, había padecido, por el Evangelio, dándoles a entender, que lo mismo, que él había pasado, ellos mismos, iban a sufrir, también, por causa del nombre, de él, por causa de la palabra, por causa del Evangelio, por causa de servirle a él, ellos también, iban a seguir, el mismo paso, que Jesús, les había enseñado, el camino, por este camino, donde yo voy pasando, cuál fue el camino, que él pasó, el camino del dolor, del sufrimiento, del oprobio, del menosprecio, y en ese camino, era, el cual ellos, tenían que seguir, el mismo camino, dándoles a entender, que también, iban a sufrir, dándoles a entender, que los iban a apedrear, que los iban a matar, que iban a ser perseguidos, por causa del nombre, de Cristo, hoy también, cuando Jesús, Jesús se va, dice, bueno, ahí quedaron ya, los apóstoles, ahora, para que se encarguen, de mi Evangelio, pero él, antes de irse, les dice, miren, ya tiene la plenitud, de la palabra, ya les enseñé, cómo tienen que comportarse, ya tienen, todo el conocimiento, de la palabra, y ustedes mismos, vieron, con sus ojos, que hay poder, en la oración, y en el ayuno, ahora, que yo me voy, esperen un momento, y les hace una promesa, ahora, que yo me voy, no se vayan a Jerusalén, quédense ahí, quietos, un momento, aguanten ahí, un poco, porque yo, les enviaré, el Espíritu Santo, yo, voy a enviarles, para que él, los capacite, para que él, les recuerde, las cosas, para que él, hermano, los llenara, de la presencia, del poder, del Espíritu Santo, por eso les digo, esperen ahí, no se muevan, porque recibiréis, poder, ya tenía la palabra, ya sabían, el Evangelio, tenían el conocimiento, anduvieron, con el Maestro, y dijeron, pero les falta algo, no se muevan de ahí, les enviaré, el Espíritu Santo, para que él, los llene, de poder, los revista, de poder, y el poder, para que, usted ve que hay gente, que tienen conocimiento, usted ve, hay gente, que tiene, mucha letra, mucha teología, mucha hermenéutica, mucha homeléctica, mucho estudio, de la palabra, pero no tienen, poder, no tienen, opción, sabe por qué, porque muchos, se llenan de conocimiento, pero no se llenan, de oración, no se llenan, de ayuno, no se llenan, del poder de Dios, no buscan a Dios, no se santifican, entonces la palabra, y el conocimiento, que ellos tienen, de mal, le hacen lo que hacen, porque no tienen, el poder, no se han llenado, los discípulos, que hubiera pasado, si cuando, Jesús les dice, bueno, esperen ahí, usted no ve que, la escritura dice, que había una multitud, que le seguía, como de, cinco mil, quinientos, no se, no, quinientas personas, quinientas personas, después de que Jesús, resucitó, y anduvo, cuarenta días, todavía, caminando en la tierra, dice la palabra de Dios, que los seguían, como quinientos, y a esos quinientos, les digo, esperen, no se muevan, no hagan ningún movimiento, hasta que reciban, el poder, hasta que el Espíritu Santo, los revista, de poder, pero usted sabe, que no aguantaron, muchos de ellos, no aguantaron, o sea, de las personas, que estaban ahí, empezaron a salir varios, porque estar esperando ahí, bueno, pasó el primer día, esperando, recibir la promesa, la promesa, no se recibe, de un día a otro, hay que esperar, hay que aguantar, hay que tener paciencia, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, pero no es cuando nosotros queramos, sino cuando Él quiere, y ve usted, hermano, que la gente, no pudo, ya llevaban dos días, tal vez tres días, y dijo uno, bueno, yo no aguanto, yo mejor me voy, porque dejé mis cosas, en mi casa, como estarán mis animales, como estarán las gallinas, que dejé, como estarán las cabras, que dejé, decía otro, y uno por uno, se iban levantando, porque no pudieron, esperar, se desesperaron, Dios les había dicho, que los iban a revestir, de poder, entonces, que saliera, pero sin el poder, sin la revestidura del Espíritu Santo, no podían salir, porque todo lo que iban a hacer, iba a ser de balde, porque no llevaban el poder, la vestidura, el respaldo, la unción, del Espíritu Santo, de que servía, entonces, que llevaran entonces, la palabra, si no iba conforme, a la voluntad de Dios, oiga, algunos empezaron a salir, empezaron a irse por ahí, empezaron a preocuparse, por sus trabajos, empezaron a preocuparse, porque tenían, animales que, que irles a dar de comer, empezaron a, a pensar en sus padres, en sus abuelos, uno por uno, empezaron a salir, y los que iban quedando, eran pocos, porque los que estaban ahí, estaban dispuestos, a qué, a esperar, por qué, porque ya, tenían que recibir, el poder, y el poder para qué, tal vez algunos decían, pero, vamos a ser vestidos, del Espíritu Santo, que es eso, aleluya, nunca hemos sentido eso, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, pero que es eso, como no, nunca habían sentido nada, entonces decían, pero, pero por qué no salimos así, nada más, sin dirección, es que si no llevan el poder, van sin dirección, si no llevan la unción, del Espíritu Santo, van sin dirección, si no llevan el respaldo de Dios, van sin dirección, oiga, y ellos uno por uno, se fueron, pero los poquitos, que iban quedando, dijo, yo de aquí, no me muevo, hasta que Dios, me revista del poder, yo de aquí, no me muevo, hasta que se cumpla, la promesa en mí, yo de aquí, no me muevo, hasta que Dios, me revista del poder, oiga, eso es tener convicción, y creerle a Dios, de las promesas, que ha hecho, que Él ha hecho, en nuestras vidas, hermano, oiga, como dice, Jesús le dice, quédense ahí, no se vayan, no se muevan, pero usted ve, que no todos aguantaron, no ve que en el camino, muchos dicen, sí emocionadamente, muchos dicen, yo, 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 aquí estoy, cuente conmigo, sabe, todo lo que estamos haciendo, yo voy con usted, hasta el final, mentira, muchos se emocionan, con esto, hermano, cuando llega la hora, de la verdad, no están, muchos de boca, dicen, sí, cuente conmigo, se emocionan, piensan, hermano, que esto solamente, es solo hablar, por hablar, decir, por decir, levantar la mano, y emocionarse, no hermano, aquí hay que tener palabras, aquí hay que tener uno definido, aquí hay que decirle al Señor, cuenta conmigo, a veces hay gente, hermano, que solo se emociona, y a la hora, de la hora, de pagar el precio, no quiere pagar el precio, abrieron la boca, quedaron entrelazados, con los dichos de su boca, y quedaron ahí, como mentirosos, por eso el proverbio, habla hermano, que lo que nosotros, dice que hablamos, que no nos, no nos enlacemos, con nuestros dichos, de la boca, que tú no seas, ganó, y que tú sí seas así, no ve que muchas veces, hermano, la gente dice, cuente conmigo, y cuando se trata, de pagar el precio, donde están, donde están, como se le puede decir, a alguien que diga, le doy mi palabra de hombre, yo recuerdo, que en mis tiempos, yo no soy tan viejito, hermano, pero me recuerdo, que en los años 80, uno desde pequeño, se oía aquella palabra, que cuando alguien, le decía a alguien, palabra de hombre, palabra de hombre, se recuerda usted, de ese dicho, que cuando uno, desde pequeño, le decía a un amigo, le decía, mira, mañana vamos a ir, a tal hora, a las 6 de la mañana, nos levantamos, y vamos a ir a hacer esto, lo otro, cualquier cosa, y uno decía, dame tu palabra de hombre, que vas a estar ahí, y decía uno, palabra de hombre, y se daba la mano, si o no, se le manda de eso usted o no, ahora no, ahora hay que llevarlos, a un abogado, y que firmen un papel, porque la palabra de ellos, no cuenta, solo son palabras, ahora hay todo, hay que hacerlo, con papel, con abogado, firmado, ¿por qué? porque solo dicen, y no hacen, aleluya, aleluya, usted no ve que todo se emociona, ahora sí, aquí estoy, y ahora, el ahora, donde están, y quedan entrelazados, con los trichos, de su boca, alabado, Dios, aleluya, quedan amarrados, por lo que hablaron, porque son emocionalistas, porque todos dicen, sí, aquí estoy, porque, aparentemente, se ve todo bonito, se ve que hay presencia, se ve que hay poder, se ve que hay unción, pero a la hora de pagar el precio, no están, se van, entonces, así no, ¿cómo va a creer usted? Si la unción tiene precio, el poder tiene precio, para que Dios te dé el poder, y para que Dios te dé el poder, hay que pagar un precio, aleluya, porque yo, ¿cuántos no he conocido yo así, que se emociona? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aleluya, aquí no es de emoción, hermano, aquí no es de emocionarse, usted ve que cuando alguien empieza, los primeros que empiezan, nunca terminan, con los que uno empieza, es lamentable, pero yo, quiero ver, este pasaje, hermano, donde dicen ahí, que ellos esperaron, aguantaron, los de la promesa, los que creyeron, los que se aguantaron, esa promesa, los que obtuvieron, esa promesa, ellos esperaron, ellos se quedaron, ellos no se fueron, hermano, ellos quedaron ahí, envísteme ese poder, dame esa fuerza, dame ese poder, dame ese poder, dame ese poder, a Jesús, hermano, mire, que lamentable, es verdad, póngale que usted, le diga a alguien, le doy mi palabra, de hombre, cuente conmigo, y que cuando usted le diga, hey, varón, y que pasó, mire, y que quedamos, no, fíjese que yo ya no, no, fíjese que me sucedió esto, aleluya, pues si no hay otro, que mejor ya ni contesta, mejor ni contesta, porque es como quedaron, bendito Dios, como quedaron, delante de uno, uno dice, bueno, que le vaya bien, pero como quedaron, delante de Dios, es que el evangelio, no es juguete de nadie, Dios no juega con nadie, Dios no es juguete de nadie, Dios no juega con nadie, ni el diablo juega a ser diablo, cuando usted diga sí, sí hermano, cuente conmigo, llénese de poder, llénese de victoria hermano, bendito mi Dios, aleluya, porque, di que no sirve nosotros decir sí, y de último, que pasó, allá está tirado, allá se quedó tirado, venía caminando el aguado, y se quedó en el camino, para Dios, imagínese, y esa palabra, usted no ve que ahora, mejor, vamos a hacer un papel, con un abogado, porque, porque ya nadie cree, en la palabra de nadie, aleluya, usted no ve que ahora, todos con papel y firmado, y si no cumple, lo que está ahí, van para la corte, Dios, ¿por qué? porque ya nadie, cree, en la palabra, y eso no tiene que haber, en los cristianos, en los cristianos, de convicción, de aquellos, de adeberas, de aquellos, que se dicen, pero son, con eso, no hay necesidad, necesidad de, de ir a un abogado, y de firmar un papel, no, porque hay convicciones, porque yo recuerdo, que cuando uno daba su palabra, porque su palabra, está en juego, es su honor, es el honor, el honor suyo, está ahí en juego, dice, no, yo le di mi palabra, y tengo que cumplir, por eso la Biblia dice, que Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, ¿por qué? dándole a entender, que él no es hombre, quiere decir, que el hombre es mentiroso, que habla, que dice, que va a cumplir, no cumple nada, hay gente que dice, hermano, que uno, uno los ve, y dice, wow, este, este es un guerrero, este se le pega, la espada a la mano, con este, no, vienen siendo los más gallinas, en el camino, se van quedando, en el camino, ¿por qué? ¿por qué hermano? ¿por qué pasa eso? porque al lugar, de pagar el precio, no estamos, nadie, quiere pagar el precio, y aquí hay que pagar un precio, ve a esta gente, yo no veo que ningún apóstol, ningún discípulo, estoy hablando de los apóstoles, ya de veras, no los, no los han levantado hoy, esta gente, ni uno de ellos salió, diciendo, no, ya no pasó nada, mejor me voy, no, ahí quedaron, aguantándose, ellos estaban viendo, cómo se iban, aquellos, que dijeron, que iban a estar ahí, recibiendo la promesa, ellos estaban viendo, como uno, por uno, se iba, yendo, y yo creo, que el señor, también los probó, vamos a ver, si estos quieren ser, vestidos de poder, que paguen el precio, que se queden ahí, vestidos, hasta que yo diga, entonces, el señor, el señor tiene que probarlo, porque hay guerra, porque se nos viene la guerra, porque, porque tanta guerra, porque tanta batalla, para ver, de qué es lo que estás hecho, para ver si vas a aguantar, para ver, te están probando, para ver qué hay en tu corazón, para ver si aguanta, para ver si paga el precio, para ver si dices, bueno, cuento con este, a ver, dice el señor, voy a ver si este, a ver si este da, da la medida, bendito Dios, vamos a ver si este da la medida, es que vamos a ser probados, en todo, dice la Biblia, que en todo, seremos probados, en todo, entonces, si nos van a probar, agárrese, si nos van a probar, tenga convicciones, si usted dice ser cristiano, demuéstrenlo, si usted dice ser evangélico, demuéstrenlo, ¿por qué? porque nosotros representamos al Dios, todo poderoso, hermano, y que vergüenza, que nosotros, digamos que somos cristianos, y haciendo la cosa del mundo, que no, hermano, oiga, bendito Dios, ninguno de los apuntes le salió, ninguno de ellos se fue, esperó, aguantó, dijo, bueno, ya llevo cuatro días, no ha venido, pero él dijo que esperaba, tal vez algunos, tal vez algunos se empezaron a desesperar, pero no pasa nada, no viene, él dijo que nos iba a dar poder, y tal vez uno al otro, ¿te acuerdas cuando Jesús caminó sobre el agua? Sí, porque él tenía el poder, y el otro decía, y ese poder lo estamos esperando, aguanten, ¿te acuerdas cuando Jesús sacaba fuera los demonios? Sí, aguanta, porque ese poder también lo vamos a recibir nosotros, y tal vez otro le decía, oiga, ¿se acuerdan cuando le daba vista a los ciegos? Sí, decía otro, pero ya, aguanten, que eso lo vamos a recibir nosotros también, ¿se acuerdan cuando levantaba paralítico? Sí, ese poder viene en camino, no se muevan, aguanten, también le decía otro, oiga, recuerdan ustedes cuando levantaba a los muertos, oiga, Jesús levantó muertos, y él nos dijo que esperáramos aquí, que no nos moviéramos, que aguantáramos, que ese poder iba a venir sobre nosotros, nos iban a invertir de poder, ¿para qué? para que lo mismo que él hizo, nosotros también lo hiciéramos, Amén, Aleluya, Shabbat, hay poder en Cristo, mi alma alaba la gloria del Señor, hermano, Aleluya, Oh, gloria, yo siento presencia de Dios en este lugar, hermano, es que hablar del Espíritu Santo es presencia, poder, es unción, gloria a tu nombre, Oh, gloria a Dios, Aleluya, hermano, esa gente, yo quisiera imaginarme, cómo estuvieron en el aposento alto, tal vez algunos oraban, otros estaban cantando, otros estaban leyendo la palabra, otros estaban haciendo algo para el Señor ahí, pero estaban esperando, estaban esperando, estaban esperando, hasta que me invierta de poder, no me muevo de aquí, Jesús tener convicción, es el malo, Él lo prometió con nosotros, Él lo va a hacer, aguanten un poquito más, Él dijo que lo iba a hacer, aguantemos un poco más, hermano, Aleluya, como le vamos a dar la espalda a Dios, entonces Dios dice, bueno, yo les prometí, pero como veo que se están, yendo por otro lado, ya no están buscando mi rostro, Dios promete lo que cumplen, siempre y cuando, nosotros estemos parados firmes, si nosotros le damos la espalda, Él no puede cumplir lo que Él prometió, porque la promesa va arraigada, siempre y cuando, nosotros nos comportemos, Él no puede cumplir, no puede cumplir sobre alguien, que desprecia, lo que Dios le ha prometido, Amén, Aleluya, como Dios va a cumplir algo, cuando dice, bueno, esperen ahí, y como esperaron un día, porque hay muchos que son ahogaditos, que son así muy flojitos, un día, se fueron, no aguantaron, se fueron, otros, esperaron dos días, no pasa nada, yo mejor me voy, alabado el nombre de Cristo, otros, esperaron tres días, aquí no hay nada, yo mejor me voy, Aleluya, no me caiga, que está viendo, ahí no hay nada, Gloria a Dios, ahí son unos cuantos peloncitos, que están allí, Aleluya, ahí no hay nada, ahí no se mueve nada, y la gente dice, para qué voy a ir ahí, oiga, pero nosotros, estamos esperando aquí, Aleluya, ¿saben por qué? porque él lo prometió, él dijo que esperáramos todavía, que estemos ahí, esperando, que no nos moviéramos, hasta que él nos invierta de poder, entonces vamos a salir, Aleluya, Aleluya, no me cae mucho, ahí en una cárcel y tarta, Santo mi Dios, así dice el diablo, los murmuradores del diablo, los ministros del diablo, aquellos que están, son el vidioso, aquellos que están en grandes, congregaciones, tal vez dicen, ¿quién se va a ir a meter a una casita? ¿Qué va a hacer usted allí? Aleluya, que lo que yo siento aquí, hermano, es que ver una cosa, ver lo de lejos, es una cosa, pero estar aquí, es otra, así empezó la iglesia primitiva, ¿en dónde? ¿en dónde? en un aposentu alto, ¿y quiénes se quedaron ahí? aquellos que estaban esperando la promesa, aquellos que estaban esperando la promesa, ellos se quedaron aguantando ahí, y eso es poquito, ese poquito, fue el que recibió la promesa, bendito el señor, aleluya, ¿pero aguantaron? pero aguantar hambre, es una cosa, y estar orando, es otra, ¿me entiende? una cosa es estar orando, y otra cosa, es hermano, estar abostezando, bendito el señor, una cosa es, estar de rodillas, y otra cosa es, estar orando acostado, no es lo mismo, la posición cambia, cambia la posición, si no pagamos el precio, no podemos ser investidos de poder, si no pagamos el precio, ¿cómo Dios va a engrandecer aquellos, que nos pagan el precio? ¿cómo Dios nos va a llevar a lugares grandes, si no pagamos el precio desde un principio? no me que muchos saltan el proceso, muchos saltan el proceso, porque no quieren pasar proceso, ellos quieren, entrar a la congregación, y irse directamente al púlpito, sin pasar proceso de nada, sin pasar ayuno, sin pasar persecución, prueba, chilme, calumnia, blasfemia, y toda maldición que Satanás tire, ah, mire hermano, si nosotros no pasamos eso, es porque nosotros no queremos saltar el proceso de Dios, y aquí no nos podemos brincar el proceso, porque sin el proceso, Dios no puede hacer nada con nosotros, porque el proceso te va a ayudar, a que aguante lo que viene, en el proceso donde nosotros nos formamos, aguantar esta guerra, esta batalla, esta guerra que tenemos hermano, aleluya, esta no va a terminar, esta guerra no va a terminar, aquí vamos a seguir, con la guianza del Espíritu Santo, amén, aleluya, gloria a Jesús, usted no ve, gloria a Dios, que dice, aguanten ahí, hasta que todos, seréis invertidos, hasta que todos, sean investidos, revestidos, de poder, hasta que todos, oiga bien, hasta que, entonces, 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 me seréis testigos, en Jerusalén, oiga, entonces, en toda Judea, en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra, pero con que, con el poder, con la unción del Espíritu Santo, sin eso, entonces, ya cuando ustedes, sean vestidos, invertidos, revestidos, del poder, de Dios, entonces, ustedes, me serán testigos, entonces, ustedes, me serán, testigos, no nos podemos mover, sin poder, no nos podemos mover, sin presencia, es que, de todo lo que hagamos, y no hay presencia, de nada sirve, es como hacer cultos muertos, hermano, pero yo sé que es presencia, y siento presencia ahorita, también, y he sentido presencia, en los cultos, porque, en la presencia de Dios, no somos nada, de mal, y hacemos lo que hacemos, no hermano, aquí lo que importa, es la presencia, aleluya, mire, lo que dicen, ya voy a terminar para, gloria, el nombre de Cristo, aleluya, mire lo que dice la Biblia, cuando llegó el día, de Pentecostés, estaban todos, unánimes, ¿quién? unánimes, ¿quiénes? los que estaban, en el aposento, usted piensa, que los que se fueron, regresaron, no, los que se fueron, se fueron decepcionados, porque no vieron nada, aleluya, porque no es en el tiempo, de ellos, es en el tiempo, de Dios, escuche bien, es en el tiempo, de Dios, y es cuando, Él quiere moverse, no cuando usted, lo ponga a moverse, Cristo, aleluya, gloria, el nombre de Jesús, Shabak, Kandarraba, Zaya, oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma daba, la gloria de Dios, hermano, cuando llegó, el día, de Pentecostés, estaban todos, unánimes, juntos, no había, contrariedad, no había, mire, y usted, usted celebra esto, yo sí, y qué hace aquí, aleluya, yo no, no, ahí no había, conferencias, gloria a Jesús, no, usted celebra, el día de San Valentín, ah, yo sí, ah, pues yo no, no, estaban todos, unánimes, no se contradecían, en la doctrina, ni en la palabra, gloria a Jesús, estaban todos, en una misma línea, amén, estaban todos, juntos, y unánimes, amén, usted no ve ahora, que uno dice, el celebrar, de la Navidad, es cosa de opinión, y el otro dice, eso es satánico, están divididos, entre ellos mismos, aleluya, Jesús, están divididos, entre ellos mismos, y quieren aparentar, una cosa, y quieren aparentar, una cosa, están divididos, no, la Biblia dice, estaban todos, juntos, y unánimes, aquí no queremos, paganismo, no, y el otro, aquí no lo queremos, y el otro, aquí menos, y el otro, así es, todos, unánimes, aquí no queremos, la Navidad, aquí tampoco, y el otro, así es, hermano, estaban todos, juntos, y unánimes, aquí no queremos, fiesta, pagana, amén, dice el pueblo, porque, porque estaban, juntos, y unánimes, en un solo sentir, en la misma doctrina, en la misma palabra, aleluya, no va a estar, un rayado, aquí dice, yo no celebro, nada de eso, pero en su casa, celebrando, o sea, aquí de apariencia, aquí, no, yo soy sana doctrina, yo no celebro eso aquí, pero ahí en su casa, ahí en su casa, tiene toda la idolatría, metida, con toda su familia, bendito Dios, y se aparenta, no, yo aquí soy, no, vienen a ver qué pasa, a ver si nos dejamos contaminar, aleluya, no, dice que estaban todos, unánimes, juntos, y unánimes, en un solo sentir, entonces, cuando el pueblo, está en un solo sentir, entonces, un viento, apacible, dice que empezó a moverse, y a cuántos días, se llevaban metidos ahí, ¿cuántos días, estaban metidos ahí, cuántos hermanos, 120, 120 de 500, y el 10% se quedó, tal vez se quedó, la tercera parte de los 500, quiere decir, que Dios prueba, a toda la multitud, que dice que las sirven a Dios, quiere decir, mire, son miles, son multitudes, que dicen que son cristianos, pero Dios los tiene que probar, Dios los tiene que probar, Dios los tiene que santir, Dios los tiene que probar, para ver si son lo que dice que son, gloria a Jesús, aleluya, entonces, los probó, y de, y de todos ellos, traen 500, sacó 120, que no fueron todos, bendito el nombre de Dios, aleluya, Dios, no, mira, multitudes, alabado Dios, Dios no mira multitudes, uno que se levante, con ese me muevo yo, con uno que esté dispuesto, con ese me muevo yo, con uno que diga, aquí estoy, con eso me muevo yo, aleluya, hombre, aleluya, hermano, con uno, que no necesita multitudes, si no hubiera escogido un mundo, no ve que dice, dice que cuando Jesús, mire, el mensaje de Jesús era, milagros, arrepentimiento, y cuando la gente era multitudes, que seguían a Jesús, multitudes, aleluya, dice que cuando le dio de comer a aquella gente, 5 mil, dice la Biblia, no contando ancianos, ni niños, ni mujeres, eche pluma, cuantos, cuantos, si el judío no para hermano, el judío no para de tener hijos, cuantos, si dice la Biblia, 5 mil, no contando mujeres, ni niños, ni ancianos, cuantos le dio de comer, y dijo la gente, wow, vino un gran profeta, este es el Mesías, no, este es Elías, este es Juan, el Bautista, no tenemos un verdadero profeta, y dijeron mucho, la cosa está buena, hace milagros, le da vista a los ciegos, hace oír a los sordos, levanta muertos, sana a los enfermos, y nos da de comer, la cosa está buena, ya no hay que trabajar, no querían pagar el precio, y empezaron a seguirlo, empezaron a seguirlo, porque dijo, bueno, si me enfermo, me sana, si me quiero, también, y si me quedo ciego, me da la vista, es más, y si me muero, me resucita, aquí la cosa está buena, entonces hay que seguirlo, no hay que trabajar, no hay que hacer nada, solamente seguirlo, y cuando tenga hambre, que me dé desayunar, y llega la hora de lunch, que me dé de comer, entonces, aquí la cosa está buena, no hay que trabajar, ah, pero como Jesús, Jesús conoce los pensamientos de la gente, ah, dijo Jesús, Jesús iba para allá, se iba la multitud detrás de él, se le metieron demonios a uno, y le sacaban los demonios, ah, no Dios, ya que está buenísimo, hasta demonios sacan, dijo, no, yo aquí me quedo, y que, dijo Jesús, bueno, me voy a menear para allá, vamos a ver quiénes me siguen, aleluya, y va Jesús para allá, ahí van todos, multitudes, dijo Jesús, no, estos me siguen, porque les doy de agitar, así dice la Biblia, así dice la Biblia, ustedes me siguen, porque yo les doy de agitar, les lleno el vientre, ustedes no me siguen por la palabra, ustedes me siguen, porque yo les doy de comer, así dice la Biblia, aunque algunos dicen, ay, no, ese es que malcriado, no, lea la Biblia, y eso, esta es la Biblia, la más normalita, la Reina Valera, lea la católica, esas dicen palabras más ofensivas, oiga, dice ustedes me siguen, cuando Dios aprendió, el mensaje, cuando Jesús lo vio, dijo, voy a apretar el mensaje, ya los tengo todos reunidos, ya vieron lo que yo hago, ya vieron el poder que yo tengo, y lo que yo hago, y lo que yo enseño, ahora les voy a apretar el mensaje, ustedes me siguen, porque yo les lleno el vientre, entonces, dijo la gente, ay, no, nosotros, no, así no, ya no, 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 muy ofensivo, no, no, está bueno, él hace milagro, nos da de comer, no, 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 así no, mejor nos vamos, y llegó Pedro, Jesús, quiero hablar contigo, ajá, la gente se está yendo, la gente se va, y Jesús, y Jesús tranquilo, y Pedro había puesto la mirada en la multitud, ¿no ve? Se va la gente, porque, ¿quién no aclama a multitudes, hermano? Y como esta gente está acostumbrada a multitudes, y piensan que la presencia de Dios se mueve, porque ahí hay multitudes, no, están muy equivocados, en multitudes hay más pecado, en multitudes se mueve el diablo, en multitudes se mueve el faraón, en multitudes no hay santidad, muchos creen que en las masas de gente que ven por ahí, usted piensa que todos van para el cielo, no, ahí es donde más el diablo se mueve, en esas grandes multitudes, que la gente sigue, sigue todo eso, hermano, mire, cuando Jesús les apretó el mensaje, de la palabra, de hacer lo correcto, de santificarse, de separarse del mundo, se ofendieron las princesas, se ofendieron las muñequitas, se ofenden, cuando Jesús les apretó el mensaje, es que yo les doy de comer, por eso me siguen, ustedes por eso me andan siguiendo, y Pedro como tenía los ojos puestos, en toda la multitud que lo seguía, y como Pedro iba caminando a la par de Jesús, así, así, todos los que nos siguen, multitudes, de Jesús, y Pedro, Pedro llegó a decirle a Jesús, yo me imagino que, ya, 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 no Jesús, así lo predique, se está yendo la gente, se está yendo la gente, porque está predicando así, maestro, rey de reyes, señor de señores, porque predica así, no ve que la gente se va, y Jesús, y Jesús se le queda a ir, te quieres ir vos también, te quieres ir tú también, vete, váyase, se quiere ir, váyase, si ustedes supieran de donde vengo yo, dijo Jesús, y si supieran a donde voy, bendito es su nombre, y Pedro dijo, Dios mío, no maestro, solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿para dónde iremos? ¿a dónde iremos? si solo tú, tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde, a dónde, a dónde se va la gente? ¿a dónde se va a ir? si solo Jesús, tiene palabra de vida eterna, solo Él, la gente que se vaya, por donde quiera, que busque donde quiera, que busque mensajes de mantequilla, de nieve derretida, que busque mensajes de pañitos tibios, no está Jesús ahí, eso es lo que quiere la gente, mensajes que les sobe en el lomo, ¿para qué? porque así se sienten bien, las princesas, a su nombre de la gloria, aleluya, quieren que los alaje, Jesús no alaó a nadie, Jesús no alaga a nadie, esa es la palabra, Él es el dueño del Evangelio, por eso digo, esperen ustedes ahí, y no se muevan, hasta que el poder, se les meta por los huesos, por las venas, hasta que se han investido de poder, y poder para qué? usted no se pone a pesar, y poder para qué? poder para hacerle frente al diablo, el poder para hacerle frente al infierno, el poder para hacerle frente a los demonios, al paganismo, al mundo, el poder de Dios para hacerle frente, a todas las acechanzas del diablo, poder para qué? para resucitar muertos espiritualmente, y físicamente también, hay poder en el Espíritu Santo, esperen ahí, no se muevan, no se muevan, que la promesa esa, es nuestra, la promesa que Dios hizo para nosotros, está vigente todavía, está vigente, hermano, esa promesa está vigente, usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, busque, no se canse, no se canse de pedirle, ese bautismo, no se canse de pedir, ser bautizada con el Espíritu Santo, y fuego, y lo ve que, dijo, el bautista dijo, yo a la verdad lo bautizo, con agua, aleluya, pero detrás de mí, detrás de mí, viene uno, que es más grande que yo, que es antes que yo, y después que yo, que yo no soy digno de desatarle la correa, de la sandalia, yo no soy digno, yo a la verdad en agua, los meto en agua, los bautizo, para el arrepentimiento del pecado, pero ese que viene, ese que es más grande, el poderoso que viene detrás de mí, él los bautizará con espíritu santo, y fuego, y fuego, y fuego, esa era la promesa que estaba vigente, y le digo algo, todavía esa promesa está vigente, la cuestión es, la cuestión es, ser insistente en la oración, usted quiere recibir el bautismo del espíritu santo, usted lo anhela, usted lo anhela, usted lo anhela, usted lo anhela, usted anhela el bautismo, esa promesa está ahí, está vigente, alabado sea el nombre de Jesús, hermano, usted piensa que Dios lo podía hacer, amén, solo le digo algo, póngase en pie, hay que pagar un precio, alabado a Cristo, aleluya, usted lo quiere, pero hay gente que no lo anhela, aleluya, yo he conocido gente que lo anhela, que lo anhela, yo quiero que me bautice, yo quiero sentir tu toque, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero que tú, te derrames en mi vida, y esa gente, hermano, hasta que no fue llena, buscándole, día y noche, proclamando ayuno, proclamando oración, proclamando hermano, aleluya, santificación, ah no hermano, si usted quiere ser lleno, tiene que pagar un precio, si usted quiere sentir el toque del espíritu santo, tiene que pagar el precio, hermano, si usted quiere ser revestido, ser lleno del poder, hermano, búsquelo, métase con él, llévese de él, oh gloria, 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 gloria a tu nombre, 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 gloria, 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 CC por Antarctica Films Argentina